Las mujeres son de una manera extraña, diferente y loca Me meten en chisme que si estoy con una, que si estoy con otra Puedes decir la verdad, pa' que tú sepas quién soy yo A mí me gusta ella, me gusta tú y yo quiero estar con loco Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Así es que me gusta hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta y con la que me quiere Con la mujer que ama y con la que calle quiere Con la que me cocina y la que me da placeres No sé que se quedan si yo soy solo las dos Solamente estoy con ellas, a más nadie miro yo Y nunca le falta nada porque yo le doy de todo Qué riquera, ave maría Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Me encanta hacerlo con dos mujeres La que me gusta más la que me quiere Por la mañana una me entretiene Y por la noche se disfruta lo que el nene tiene La que me gusta y comparte el mango Y la que me quiere salsa rumbo y tango Yo soy no solo pa' expresar a las dos Pero aquí hay potencia Dale, suéltalo Mujeres, mujeres Las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Mujeres, mujeres Las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Entrando a la disco Parando la recta Las mujeres me persiguen Ya no sé qué voy a hacer Ministro Lo que quiero que te activen Mujeres, mujeres Las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Mujeres, mujeres Las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Y así es que me gusta mami hacerlo con dos mujeres Con la que me gusta, con la que me quiere Dicen, directamente la White Record Sandy el White, Eric White y el Champion Ya tú sabes la que hay, zumba Mujeres, mujeres, las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Mujeres, mujeres, las mujeres vienen, van Las mujeres van y vienen Mujeres